Hola amigos caltucitos, ¿cómo están? Hoy con un video vamos a reutilizar esta taza, esta taza que vi que en muchos lugares ponen sus suculentas en tazas y yo digo, ¿cómo puede ser? ¿cómo puede sobrevivir? Si no tiene orificio, ¿cómo le hago el orificio? Bueno, cuestión, ahora sé cómo hacer el orificio en la taza, así que eso es lo que les voy a mostrar. Así todos reutilizamos las tazas que tenemos por ahí hace miles de años que no usamos y con poquitos elementos que podemos encontrar en nuestro hogar, podemos hacer el orificio. ¿Lo vemos? Acá estamos con los materiales, tenemos agua, en este caso en un pequeño... Acá le decimos palangana, no sé cómo se dice en otro lado. Es un balde o se puede usar una olla, algo donde la taza pueda estar cubierta de agua. Acá tenemos un repasador, que con el repasador lo que vamos a hacer lo vamos a meter dentro de la taza y de esa manera vamos a sumergirla. Tenemos el destornillador con punta en cruz. Y tenemos un martillo, pero se puede utilizar cualquier otro elemento que haga la fuerza para poder hacer el orificio. Bueno, dicho todo esto, vamos a poner, vamos a ver si entra el repasador en la taza. Metemos así. Ponemos la taza boca abajo, hasta el fondo. A ver si entra bien el repasador. Ahí está. Está totalmente cubierta de agua. Agarramos el destornillador. Agarramos el martillo. Uy, cómo se mueve esto, ¿eh? Y procedemos. No te pongas nervioso, amor, que no te rompí el destornillador, sino este video no se hubiera subido nunca. Y de esa manera tenemos nuestro orificio en la taza. Yo hago uno solo. Por una cuestión de que, si ven adentro, no es que queda perfecto, sino que cayó un pedacito de material de la taza. Así que le hago solo un orificio. Podrían probar hacer dos, uno de cada lado. Pero bueno, yo pude hacer este orificio. Y la verdad que nos va a bastar, supongo, con uno solo, para poner una hermosa suculenta en esta taza, que va a quedar preciosa. Miren si no quedó súper preciosa. Así que nos vamos con esta imagen. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, pongan me gusta, manito arriba, campanitas activadas, suscríbanse al canal. Un beso grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!